Ya que hablamos del México violento, vamos de Acapulco ahora hasta Ciudad Juárez, Chihuahua. Así es, en donde familiares de una joven de 26 años de edad desaparecida se manifiestan, acusan a policías federales. Protestan en Ciudad Juárez frente a la delegación de la Procuraduría General de la República. Familiares de una mujer presuntamente levantada y desaparecida por elementos de la Policía Federal exigen a las autoridades su localización. No sé por qué se la llevaron, no sé con qué, pues con qué, no sé, no entiendo por qué. Estoy cansada de andarla buscando, yo ya me cansé, ya me voy a retirar de aquí, nosotros ya nos vamos. Sí fueron, fueron los federales. Según familiares de la víctima, identificada como Yadira Mejía Garrido de 26 años, fue sacada con violencia de su vivienda en el poblado de Tres Jacales, en el Valle de Juárez. Cansados de pedir informes a las diversas instancias de seguridad y de justicia, los familiares de Mejía Garrido exigen a la PGR informes sobre los motivos de esta detención. Le trajeron todo, las fotos las desaparecieron, los papeles, las actas de nacimiento, los títulos, todo desaparecieron, lo que no queremos pensar es que la hayan matado, ¿verdad? Como es lo normal que hacen, que la hayan matado y quieran desaparecer toda la evidencia. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos documentó el caso contra agentes de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, así como por las amenazas de muerte contra los familiares. Entonces hemos abierto una gestión para investigar el caso. Obviamente que con los elementos que obtengamos presentaremos o ampliaremos la denuncia por desaparición forzada que debe de estarse tramitando en la Progredad General de la República. Según los derechos humanos en esta frontera, actualmente existen cuatro quejas contra policías federales por desaparición forzada, así como siete elementos detenidos por homicidios, abusos de autoridad y otros delitos. Desde Ciudad Juárez, Chihuahua, Luis Arate, MX24 Noticias.